Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Un comentario He tomado la decisión de a partir de mañana Dar a nuestros encuentros un fin diferente Podría llamarse sanador, terapéutico Seguir contando todos los días, día tras día Lo mal que estamos o que nos hacen creer que estamos No tiene mucho sentido Y digo que nos hacen creer que estamos así Ya que pareciera una especie de acuerdo mundial de promover solo malas noticias Y lo peor de lo que ocurre en el planeta Mientras tanto, nos ocultan que el hombre ya fabrica extremidades postizas Que permiten a un mutilado volver a caminar, correr y ganar encuentros olímpicos Que ya puede una persona colocarse un brazo postizo cuya mano realiza el 95% de las funciones de la mano humana Uno de los mecanismos de nuestro cuerpo más sofisticados y que hasta ahora parecía imposible de recrear Casi todos ignoran que el cáncer pierde la batalla contra nosotros a pasos agigantados Al igual que el Alzheimer, el Parkinson y hasta la misma ceguera crónica Desconocemos las mentes que ya crearon soluciones para la desnutrición o el acceso al agua potable A las poblaciones menos favorecidas del mundo Pero todos si saben como se llama el sátrapa venezolano o el capo del cartel de los soles Con eso no estamos regando que existe el terrorismo fanático, la trata de humanos en todas sus versiones Tampoco ignoramos el narcotráfico ni los genocidios en marcha por todo el orbe No, no Pero si es muy importante cubrirnos con el manto de los logros Porque nos van a proteger del invierno, de la violencia, mientras llegamos todos a la primavera de la paz Y no es una utopía, no lo es, no No hablamos de la paz planetaria No, hablamos aquí y ahora de la paz interior De ese remanso de luz que se encuentra dentro de todos nosotros Y que podemos alcanzar ahora mismo sin demora en una, dos o tres respiraciones profundas y suaves Tomando y botando aire a través de nuestra nariz, muy despacio al entrar y al salir De ser posible con los ojos cerrados para así conectarnos más pronto con lo mejor de nosotros Nuestra esencia, nuestra verdadera esencia Porque es allí donde reside el verdadero objeto de nuestra fe Nuestro Dios, nuestro Alá, nuestro Jehová, nuestro Emmanuel, nuestro Cristo, nuestro Buda Que no es otra cosa que nosotros mismos en esencia Y pensarán que me he vuelto loco, ¿cierto? Pues no, tal vez loco estaba antes Utilizando esta maravillosa tribuna para simplemente exacerbar los ánimos de todos Restregando en sus almas solo miseria y fracaso El caos político, la aparente victoria de los malos Aparente y las pocas esperanzas, no es así, no Somos el motor del cambio La batería de las mejores expectativas Y la fuente que produce lo que queremos vivir Las noticias van a seguir y las vamos a leer Pero las vamos a percibir bajo ese filtro interior A través de ese tamiz interno Con lo cual no le vamos a permitir a nada de eso A ningún evento de ese tipo oxidarnos por dentro Puesto que nuestra percepción de todo es la que lo hace todo Es nuestra percepción del mundo la que hace al mundo Lo que se encuentra dentro de nosotros es lo mejor Y con esa convicción abrimos después los ojos, después de respirar Y de allí en adelante no permitamos que nada ni nadie perturbe nuestra visión Nuestra paz interior, ahora exteriorizada, verbalizada Proyectada con alegría y sentido de armonía Vamos a intentarlo Si no sirve Lo volvemos a intentar hasta que sirva Porque si sirve Le ha servido por casi tres siglos a seres que viven en paz En su paz interior Pero lo que si está claro es que lo que hasta ahora hacíamos No funciona Si cambiamos de ropa interior, de médico, de automóvil o de restaurante ¿Por qué no cambiar de actitud? Digo a ver que pasa Mañana seguimos aquí y ahora Continuamos amigos Y ahora quiero hablarles de Lorenzos Quedan días, días apenas Para que disfrute usted En el sitio con la más completa bodega de vinos De la zona El restaurante que le brinda las más exquisitas creaciones de la cocina Con un servicio de atención insuperable Pero además todavía por estos días Homenajeando a la madre en su día Porque en Lorenzo hicimos el mes de la madre Con un 40% de descuento en el menú Encontré allí un rincón para cada tipo de encuentro Que raro que yo estoy hablando en italiano y digo a Lorenzos Ah, porque es a Lorenzo Me sale una gringada ahí Bueno ¿Cómo está su preparación académica? Porque ahora ya no es un lujo estar preparado académicamente Es una necesidad Bueno Ni de la puerta lo van a dejar pasar Si usted va a llenar una planilla de empleo Y no tiene como mínimo el nivel de la señorita recepcionista que lo está recibiendo Y esa seguro tiene una carrera Recuerde que en la USEM una carrera en ciencias empresariales y realistas Para triunfar en la búsqueda de su mejor futuro financiero La USEM fue creada para brindarle a sus estudiantes una sólida base profesional En los campos científicos, tecnológicos y humanísticos Visítenos por favor Diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela en Costa Rica Bueno Comenzamos a revisar el mapa político de hoy Apreciados amigos El gobierno de Maduro sigue empeñado en censurar O simplemente desactivar medios de comunicación Especialmente emisoras de radio Mientras el drama verdadero sigue en marcha Es decir No resuelvo el problema Le callo la boca a quienes lo denuncian Cosa que es imposible Porque hoy en día Todo el mundo con una cosita de estas en la mano Es un medio de comunicación Pero bueno Las sanciones recientemente ordenadas por la Casa Blanca Ya no son contra maduristas en particular Sino contra los recursos económicos Que tiene a mano el gobierno para conseguir dólares frescos Que tiene pocos Y una reestructuración de la colosal deuda No es una tragedia total Porque el gobierno puede reorientar esfuerzos Hacia mercados europeos y asiáticos No controlados por Estados Unidos Pero no es cosa fácil Muchos son bancos y firmas financieras con oficinas Y en consecuencia normas regulatorias En Estados Unidos Debemos prepararnos para una inflación aún mayor Con precios impagables Y una caída de ingresos Mientras el gobierno lo único que hace es Tomar decisiones políticas Empeñarse en una constituyente cubana Cuyas decisiones Ha sido oficialmente anunciadas por muchos Demasiados países No serán reconocidas por numerosos gobiernos Y en consecuencia Por empresas, bancos e instituciones internacionales Internacionales y multilaterales Es una pésima perspectiva para todos Aparte de para el gobierno Tanto si usted se siente más digno Por no ir a votar en las regionales Como si es pragmático y se dispone a hacerlo Ni la constituyente ni la asamblea nacional Pueden arreglar un drama que ha sido causado Por el gobierno de Nicolás Maduro Con sus orígenes en las ocurrencias Del castrismo y de Hugo Chávez Se me dice que trío de dictaduras Es la tragedia de una nación arrasada Y llevada a la miseria por mucho tiempo Se encuentra en Costa Rica La fiscal Luisa Ortega Díaz La fiscal Luisa Ortega Díaz Llegó a Costa Rica Como parte de su visita a varios países Para denunciar la violación de los derechos humanos Y los delitos cometidos por el régimen chavista Ortega Díaz dijo que inició Una cruzada por el continente Debido a que en Venezuela No es posible tener justicia En caso de violaciones de derechos humanos Ni de corrupción Aseguró que vino a Costa Rica A denunciar lo que ocurre en Venezuela Porque aquí es la cuna de los derechos humanos Aquí está Un país que se conoce en todo el continente Por respetar los derechos humanos La fiscal denunció además Que la situación en Venezuela Se ha agravado luego de la instalación ilegítima De la Asamblea Nacional Constituyente Cubana Que busca la aniquilación de la disidencia política Y la desaparición de los poderes contrarios al gobierno La constituyente ha propiciado La usurpación de funciones Como las del Ministerio Público Que hoy es ocupado Por una persona envuelta en hechos de corrupción Que mientras fue defensor del pueblo Permitió la degradación internacional De dicho organismo Por no proponer acciones A favor de los derechos humanos en Venezuela Las ONG Se refieren a Tarek William Saab Como el defensor de la dictadura Denunció Ortega Díaz Por cierto Habrá tiempo en algún momento De preguntarle a Ortega Díaz Cómo se siente ella ahora Cuando ella fue la fiscal Que puso a tanta gente presa Y que hoy Sigue como prisionero político De la dictadura madurista También me preguntó alguien Si yo sabía quién le paga los viajes Y los gastos A Luis Ortega Díaz La fiscal denunció Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Le dictó una medida de protección en Venezuela Sin embargo Tiene información De que insisten en la persecución En su contra Y que se pudiera contratar Un sicario Para acabar con su vida Por eso quiere formular Una denuncia En Costa Rica Dice la fiscal Todo esto que estoy haciendo Es por los venezolanos No pierdan la esperanza Deben tener fe y confianza En que vamos a salir De esta pesadilla Concluyó Si lo dice Una parte importante De la pesadilla Que fue ella Hay que creerlo ¿O no? Los gobiernos venezolanos Siempre han buscado Mantener a raya A los medios de comunicación Los más censuradores Pérez Jiménez Chávez Y Maduro También se proponen Reeducar a los niños En el amor Hacia el prójimo La semana pasada Hubo una auténtica Racia Contra la libertad de expresión Varias radioemisoras Fueron cerradas Con el conocido pretexto De que las concesiones Son del Estado Y no te las renuevo Como ya hizo Chávez Con RCTV Curiosamente Esas frecuencias Son rápidamente Ocupadas por emisoras oficialistas Para dejar el pensamiento Baurista Aún más claro La presidenta De la Asamblea Nacional Cubana Delsi Rodríguez Quien ha informado Que ese cuestionado cuerpo Está preparando Una ley Contra el odio Contra el odio Ella Que es algo así Como si los asesinos Se unieran Para dictar Una ley Contra los homicidas Especificó La señora Rodríguez Que uno de los aspectos De esa ley Es la fijación De la responsabilidad Que tienen Los medios de comunicación En la difusión De mensajes De odio E intolerancia ¿Y cómo va a hacer ella Con los mensajes Que manda el otro? De que si no lo hacemos Por la fuerza Lo hacemos Por las armas Que si no lo hacemos No entiendo La nueva ley También abarcará Un tema favorito De toda dictadura Y especialmente De las comunistas Antes de la nazis En Alemania La fascista En Italia La promoción De una educación Basada en los valores Del amor Para fomentar El reconocimiento Del prójimo Y la tolerancia Y la tolerancia De una educación Emancipadora Liberadora Para que Para que los niños Desde la escolaridad Encuentren El amor Hacia el prójimo Hacia el ser humano Que no se impongan En ningún tipo De aprendizaje El odio A la diversidad Bueno es recordar Que eso de la diversidad Lo trajo a colación El propio Chávez A un país En el cual Nunca la hubo Así que si aquel viejo refrán Que refleja lo que somos Aquí el que no tira El que no tira flecha Toca tambor Las mujeres venezolanas Sin protección del Estado Estadísticas atroces Hablan del talante Totalitario De un régimen Violador flagrante De los derechos humanos Señala el Instituto Metropolitano Para la mujer Violencia de género Venganza Robos Riñas Tiroteos Sicarios Parricidios Y protestas En el escenario Es el escenario En el cual Se desarrolla La novela negra Del feminicidio En Venezuela Desde el 1 de enero Hasta el 17 de agosto Del año En curso Van 254 mujeres Denunció la institución Toda escrita A la Alcaldía Metropolitana De Caracas La ausencia De políticas Gubernamentales Eficaces En las que se Articulen instituciones Tanto públicas Como privadas En prueba De la defensa De los derechos De la mujer Son indispensables Para cualquier nación Lamentablemente Vivimos en una sociedad Patriarcal Con una cultura Totalmente machista Aun cuando existe Un ministerio Para la mujer ¿Qué hizo ese ministerio El día que Chávez Le dijo por televisión A su señor esposa Primera dama De la república Marisabel Esta noche Te doy lo tuyo De este modo Se sigue legitimando La violencia De género Indican que La mayor proporción De mujeres Asesinadas Por motivos Machistas Son entre 16 y 25 años Y representan El 25% Según datos De la institución Los cuales No pueden ser Constatados Porque el ministerio Público No ha divulgado El balance Semestral En el ministerio Del poder popular Para la mujer E igualdad de género No se ven reflejados Estos datos Con fecha actuales O sea También sobre las mujeres Del socialismo Del siglo XXI Es pura palabrería Bueno Te entreno Te entrenamos El gobierno Moviliza Más de 900 mil Personas Para prepararse Para la invasión Estadounidense Oh my god Perdón No han sido Solo los pescadores De sucre Con sus peñeros Centenales De militares Y civiles Especialmente Empleados públicos Están siendo entrenados Para defender El territorio Patrio El ministro De la defensa Habla con entusiasmo De las maniobras Con 700 mil Civiles Y 200 mil Militares Y destaca La extraordinaria Precisión De 200 francotiradores Oh my god Sin embargo Han surgido Denunciantes Que exigen Anonimato Entre empleados Públicos Denunciando Que han sido Amenazados Se niegan A participar En la operación Soberanía Bolivariana 2017 Con soldados Civiles Carros de combate Desembarco Helicóptero Y demás Paraferraria Militar Quiero aclarar Aquí Amigos Mudanos Que si ustedes Van a ir A unas elecciones Con este régimen Es porque Aceptan La asamblea Nacional Constituyente Cubana Y aceptan El TSJ Cubano Y aceptan El CNE Cubano Pero esta Payasada De los soldados También forma Parte del régimen Con el que ustedes Están bailando pegados Luego ustedes Aceptan esa estupidez Y forman parte De esa Zainetesca Estupidez Del madurismo El general Perno López Señaló Que estos ejercicios Persiguen Decirle al mundo Que creemos En el diálogo Político Pero también Tenemos nuestra Firmeza Y decisión Irrevocable De defender Esta patria Como Washington No parece haberse Impresionado Lanzó a fines de semana Pasadas Nuevas sanciones Económicas Ya no contra Individuos Sino contra el Estado Y contra PDVSA El general Perno López Indicó que A mayor democracia En Venezuela El imperio Responde con más Agresión Y advirtió Que los militares Respaldarán Todas las medidas Del ejecutivo Para contrarrestar Este bloqueo Financiero Contra el pueblo Por su parte El jefe Del Estado Mayor Conjunto Del comando Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Bolivariana General Remigio Ceballos Explicó Que en 18 Años De chavismo Hemos construido Una alta Moral Para el combate Y una voluntad De vencer Nunca antes La Fuerza Armada Nacional Estuvo tan Unida Y cohesionada No hay más Que recordar Paramacay Y también Actuarán Los comités Locales De abastecimiento Y producción CLAP O sea Que piensan Matar de hambre A los soldados Gringos Cuando lleguen Diversas Organizaciones Chavistas Tenemos una Patria segura Y en el imperio Van a estar Muy preocupados Bueno Imagínense Que parece ser Que estaban Entrenando Como no tenían Mucho espacio Había muy cerca La El escuadrón Montado De la policía Y de este lado Están entrenando Los civiles Eso que disfrazaron De soldados Y cuando un tipo Dijo Un caballo Que estaba Medio bañoso Póngale Las gringolas Él entendió Por ahí vienen Los gringos Y le dio Un infarto Los secretos De Luis Ortega Díaz En dos meses Un expediente Con los crímenes De Nicolás Maduro Tocará las puertas De la Corte Penal Internacional La salida Azarosa De Ortega Díaz Y su esposo Dos funcionarios De confianza Del Ministerio Público Hasta su aterrizaje En Bogotá Estará reflejada En la prensa Colombiana Los primeros días Rodeados por el silencio Hasta que el presidente Juan Manuel Santos Informó Que Ortega Estaba en Colombia Bajo protección Del gobierno de Bogotá Y si pide asilo Se lo otorgaremos De todas maneras Déjenme decirles Que hablando De presidentes Hay un detalle Increíble Y es que Todo el mundo Parece que comentaron Mucho Lo que pareció Que hacía yo Que era una defensa Del presidente de Panamá Yo no estaba Defendiendo Al presidente de Panamá Yo lo que le estaba Era explicando a ustedes Que él es el presidente De los panameños No de los venezolanos Y que él cuida Los intereses de Panamá Si él ahora decidió Pedir visa Bueno Esa es su decisión Soberana como presidente Él fue muy inteligente En favor de Panamá Fíjense que él estuvo Todo su gobierno Y el gobierno anterior Estuvieron dejando entrar A todos los narcolavadores Y a todos los mafiosos Con lo cual Los bancos de Panamá Se llenaron De muchos dólares Y todavía no les alcanza El Zahabó Para seguir lavándolo Como lo que viene ahora Gente honesta Y trabajadora No le interesa Dejarla entrar Porque esos no le van a hacer Las torres Y los edificios Y los grandes centros comerciales Que está haciendo la mafia Y el dinero Sucio en Panamá Pero esa es su decisión De él Ahí uno no se puede meter Lo que sí está claro Es que La campaña No es del presidente Panameño Esto lo digo muy en serio La campaña es del régimen madurista La campaña contra los venezolanos También orquestada No procede del pueblo panameño No hay ninguna formación Ni organización Dentro del pueblo panameño Que esté manejando esa campaña Esa campaña la maneja El régimen madurista Contra los venezolanos Y le pagan Como hacen en todas partes del mundo Cualquier pata en el suelo O muerto de hambre Para que repita Lo que le está diciendo el periodista Y parezca un testimonio Contra los venezolanos Diosdado Cabello Reaccionó con su peculiar humor Y dijo a Santos Que Venezuela le Regalaba a Ortega Díaz A Santos Cuando todo el mundo pensaba Que la fiscal volaría a Estados Unidos La destituida funcionaria Sorprendió Viajando a Brasilia Donde fue recibida Con el entusiasmo Y habló Con entusiasmo Perdón Y habló en un encuentro De fiscales de Mercosur Allí estremeció a todos Habló del caso Odebrecht Señaló que en Venezuela Era de proporciones Insospechadas Lo de Odebrecht Que comprometía La cúpula del gobierno Empezando por Maduro Abarcó además Otros escándalos Como negociados Para compra de alimentos Por parte del gobierno Mencionó al nuevo fiscal Al primer vicepresidente El PSUV Y en caso de corrupción Advirtió que posee Copias certificadas De los casos Consecuencia inmediata Fue que el gobierno Sacó del aire Dos canales colombianos Y a dos canales colombianos de televisión Y el presidente Maduro Alardeó de que Ortega Díaz Sería puesta En la lista roja De captura Por Interpol Pero lo está haciendo muy mal Al Interpol Porque lo que le falta Ya es ir a Disney Por su parte La OEA ya estaría trabajando En un mecanismo De seguimiento De la implementación De la convención Interamericana Contra la corrupción Recabando pruebas De casos de corrupción En el gobierno Venezuelano Ahora se espera Definición De cuándo viajará Luis Ortega Díaz Viaje que se da Por seguro Y está generando Grandes expectativas Bueno Y ahora para cerrar Un poquito de droga En Nueva York Están pidiendo Cadena perpetua Para los muchachos Del perico presidencial Madurista Fiscalía de Nueva York Y la Oficina De Libertad Condicional Ennegrecen Las perspectivas De los llamados Narcosobrinos La Fiscalía Del Distrito Sur De Nueva York Y la Oficina De Libertad Condicional Órgano Escrito al Departamento De Justicia De los Estados Unidos Exigieron al tribunal Sentenciar Cadena perpetua A los dos sobrinos De la pareja Presidencial Así que ya lo saben A juicio Van los angustados De conspirar Para traficar 800 kilos De cocaína Desde Venezuela A Estados Unidos Llegó la hora De disfrutar De una rica arepita De una Reina pepeada Va a ser Mi elección Para mañana De sañonar O con una cachapa De queso de mano Porque el asado negro Lo dejo siempre Para el mediodía Y después Eso se puede tomar No tiene que ser Con café Puede ser Con una agüita De papelón O tapa dulce Como le decimos acá Venga a Mastranto A disfrutar Con el mejor sabor De la tierra De sus nostalgias Ponga Venezuela En su paladar En Mastranto Callejón del hambre Ahí en El paseo Las Palmas Ya dije En Huachapelín San José Cafetería Restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De la comida criolla Venezolana Enloquecido Panamá Con el acertado diagnóstico El trato preferencial Y único Que le dan A usted y a su vehículo Cuando va ahí A la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Exactamente A Carmex A disfrutar De todos los servicios Pero sobre todo De la maravillosa Y excelente atención Aparte de que Estamos preparados Para instalar accesorios A todo tipo de autos Y por supuesto También a las 4x4 Si usted tiene una 4x4 Por favor Pase ese Primero por allá Por Carmex Antes de tomar alguna decisión Va a quedar muy satisfecho Visite Carmex En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Llámenos Al 6671-2563 6671-2563 Ya regresamos Quiero hablarles De Paradise Car Rental Quiero hablarles De la maravillosa Ventaja que tienen Las tarifas La gran variedad De vehículos Los precios Que siempre va a haber Siempre va a existir Un precio Que va a estar En el vehículo Que usted quiere Pero del tamaño De su presupuesto Recuerde que Costa Rica Tiene un secreto Para recorrerla Para recorrerla Y es Paradise Car Rental Porque Paradise Car Rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Así que ya sabe Si piensa viajar Para acá De una vez Piensa en Paradise Car Rental O si no Al salir del aeropuerto Venga a visitarnos Estamos en el aeropuerto Juan Santa María A 700 metros En el oficiento Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Rental Bueno Y He querido dejar Para cerrar El programa de hoy Algo que tiene que ver Con la apertura Son dos pensamientos Hoy Vamos a usar Los del Dalai Lama El primero dice Nuestro primer propósito En la vida Es ayudar a otros Pero si no puedes ayudarlos Al menos No les hagas daño No es tan difícil eso ¿Verdad? No puedes ayudar No le hagas daño El otro pensamiento Viene de la mano Con este En medio del caos político Que vivimos Los venezolanos Y hablando De nuestro liderazgo Dice Recuerda que algunas veces Fíjense bien Recuerda que algunas veces No obtener lo que deseas Es un gran golpe de suerte Bueno hemos tenido noticias De aquí y de allá En especial hemos tomado El material que elabora a diario Nuestro amigo Alfredo Maldonado Gracias A ustedes Por su compañía Por su atención Que el Dios de su fe Me los proteja mucho Y nos volvemos a ver aquí En el próximo programa Gracias Venezolana Usen La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La veracuchina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando